¿Quieres saber la manera de salir del aeropuerto de Madrid-Barajas de la terminal T4 hacia el centro de Madrid por solo 3,10 euros por persona? Este es tu vídeo. Hola, yo soy Franci y punto con Freddy te llevaremos de la mano para que esto se haga realidad. ¡Vámonos ya! Tienes que saber que el tren de cercanías parte del aeropuerto Madrid-Barajas únicamente de la T4. Si estás en la T1, T2, T3, tranquilo, no hay problema, no te agobies. Puedes tomar un autobús, lanzadera o shooter completamente gratis que te llevará a la T4. Normalmente uno cuando viene de América Latina sale por esta salida, por la sala 10. Aquí enfrente está la salida del Renfe, del tren de cercanías que es lo que nos interesa a nosotros. Nos vamos para allá. Este es el logo del metro, el que es rojo con azul. Y este es el del tren de cercanías Renfe, que es el que nos importa ahora. Recuerden que tenemos otro vídeo para irnos en metro, de la T2 y de la T4. Ahora vamos a la salida del Renfe, que es simplemente por allí. Vamos a bajar las escaleras eléctricas o escaleras mecánicas, como decimos aquí en España. Bajamos las escaleras mecánicas, escaleras eléctricas, y empezamos a buscar los avisos. Está muy fácil. Pone metro hacia la izquierda y Renfe recto. Aquí ya estamos. Entrada al metro y aquí están las maquinitas del Renfe, que son gris con roja. Vamos a explicar muy fácilmente y muy rápidamente cómo se compran los billetes del Renfe. Simplemente tocamos la pantalla, es muy fácil. Adultoida es la primera que está. Pues esa, adultoida. ¿Desea utilizar su tarjeta de Renfe y tú? Y pues nosotros, pues no. Dice Renfe cercanías, informa su título de transporte se va a emitir en una tarjeta reutilizable. No la tire. Cuando entramos, utilizamos el billete, el títer, y también a la salida. Volvemos. Y aquí buscamos Atocha. En la primera página no está, ¿vale? No se asusten. Buscamos en la segunda. A la vaca. Atocha. Atocha. Pilas que esa es la que es. Atocha. Uno vale tres con diez. Nosotros somos dos. Les ponemos uno. ¡Oh, shit! Dos, seis con veinte. Confirmar. Confirmamos. ¿Metálico o crédito? Metálico. ¿Moneditas o billetes? CREDIT. Tarjeta de crédito. Metemos la tarjeta de crédito, ponemos el contactless. Lo leyó. Y dice lectura correcta. Importe seis con veinte, teclea su número. Le damos OK. Operación aceptada. Transacción aceptada. Y por aquí me deben de salir los billetes. Aquí están. Uno y el segundo billete. ¿Desea un recibo de comprobante? Si quieren sí, si no, pues no. Yo pongo que no. Tenemos los billetes. Y ya lo único que tenemos que hacer es irnos aquí al lado. Nomás. Y ahí es la entrada del Renfe. Entonces vamos directo con los dos. Recuerden no tirarlos por nada del mundo. Vamos adentro. Guardar el billete. Recuerden. Y hemos llegado a la comodidad del tren. Con el ticket hemos salido y nos vamos. Mira, ahí pone el metro recto. Pues recto a coger el metro. O si no quieres ya la salida de Atocha, pues por ahí es la salida. Bueno, y hasta aquí llegamos a la parte que es del aeropuerto hasta la estación de Atocha. Y te quieres devolver de la misma manera, pues aquí está Francia para explicarte cómo decir desde aquí, desde la estación de Atocha, cómo comprar los billetes y llegar al aeropuerto, a la estación T4. Bueno, esta es otra historia y la va a contar Francia. Donde vengas de cualquier parte de Madrid tienes que conectar con la línea azul celeste, que tiene dos paradas. Es la línea azul, la parada de Atocha y la parada Estación del Arte, que está un poco más abajo. Para ir al aeropuerto hay dos opciones ahora mismo. Una que es coger el autobús amarillo que está allí. Lo estoy señalando que está justo debajo del cartel rojo que pone Atocha cercanías. Este autobús lleva al aeropuerto. Esta es una de las entradas de la estación de Atocha. De hecho, es la principal. Para hacer alguna conexión viniendo desde fuera de Madrid, una buena opción es comprarse un sándwich y pasar por aquí un rato agradable. Vamos para el aeropuerto. Atentos que las máquinas donde vamos a comprar los tickets para ir al aeropuerto no son estas. Las que estamos buscando son las de color rojo con gris. ¡Eureka! Hemos encontrado las máquinas. Adulto Ida. ¿Desea utilizar su tarjeta Renfeitu? No, porque no tenemos. Su título de transporte se va a emitir en una tarjeta reutilizable. No la tire, puede volver a recargarse. ¿Desea seguir con la compra? Sí. Aquí nos sale un primer listado. No se preocupen. Clicamos aquí porque hay más. Aeropuerto T4. Adulto Ida, como somos dos. Dos. Seis con veinte. Confirmar. Aeropuerto T4. Pues porque no hay otra opción. Aquí tenemos la opción de pagar en metálico o en crédito. Pagar en monedas. Pagar con billetes. Denominación de 5, 20, 10 o 50. O con tarjeta, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Crédito. Siga las indicaciones de la pantalla situada. Aquí nos pone la cantidad. Y acercar la tarjeta al lector. Lectura correcta. Operación aceptada. Uno y dos. ¡Listo! Nos vamos para el aeropuerto. Ahora vamos a buscar la plataforma número uno, que es la que nos va a llevar al aeropuerto. ¡Vamos! Recoleto, San Martín, aeropuerto T4. Pues es esta. Ya aquí viene el tren del aeropuerto. Atención, aeropuerto T4. Acompáñame. De momento, atención, chocó la mascarilla. Nos dirigimos para entrar al aeropuerto. Nos dirigimos para entrar al aeropuerto. Ya hemos llegado aquí a la T4. Y pues nos dirigimos ya con equipaje a tomar el ascensor. Conclusiones de todo esto. Súper práctico, fácil, económico. Apenas 3,10 por persona desde Atocha hasta aquí. Si tu hotel está cerca a nuevos ministerios, a Recoletos, no hace falta que te vayas hasta Atocha. Si tienes algún tipo de pregunta, comentario, déjalos, por favor, que lo responderemos e intentaremos resolver todas tus dudas. Y suscríbete. Dale a la campanita. Dale, dale, dale. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente. Ya vamos a tomar el ascensor. Mua.